vamos a dormir ya ok quiere un poquito de comida ya comiste ya miren esto que veis como él se para con sus manos para adelante y todo qué rico vamos camina vamos alante de mí como sabe miren como él sabe ya comió vienen aquí como él se sube por la planta de coco para arriba hola hola buenas noches para toda esa gente linda que tengo ahí mi canal en este momento estoy firmando en un videíto para que vean mi mascota que ya va a dormir ya le di la comida miren como va para allá él duerme para allá como que se escucha el canto de los grillitos escuché bueno hoy venezuela está ahí ahí vamos a ver si sale de del régimen ese del que lleva aparecido mi país cuba a ver si termina de caer venezuela y sale la persona indicada para dirigir al pueblo venezolano que ha sufrido tanto como mi gente de cuba también que han sufrido mucho y están sufriendo espero que que todo le salga bien y qué y salga el presidente que tiene que salir y solamente dios sabe quién es el que tiene que salir así que esperamos que el pueblo venezolano entre pocos sea libre un país libre así que solamente dios sabe lo que tiene que hacer espero que todo el mundo le guste mi videíto de mi perro y a mi perro lo traigo a dormir como ven ya hace noche muy bonita la noche todo muy bonito parece que ese día y entonces traigo mi perro domina su casita viene la casita de mi perro mi perro mire johnny ben tomo ven la comida ven ya yo le di la comida pero yo le engaño con algo para que él duerma y ahí se queda en su casita durmiendo con su aire condicionado y todo queríamos verle pintado a la casita pero la dejamos con el color natural de la madera así que ya yo me va a dormir en todas las noches como le he dicho del duerme trancado aquí porque se nos puede escapar por el lago irse a la calle y morder una persona así que tiene su casa con aire condicionado con sus coches para dormir con agua adentro con peloticas para comer si tiene hambre chau perdete y johnny chau perdete johnny bueno johnny hasta mañana bye johnny bye dile a la gente bye a los amigos míos los suscriptores bueno espero que les guste el vídeo que dios me los bendiga miren qué linda la noche parece que ese día que dios me los bendiga hasta el próximo vídeo así que ya le dije dejé de firmar vídeo porque mi teléfono se me echó a perder pero bueno ya el teléfono está bien ya compré otro y está nuevo vamos a empezar a hacer vídeos buenos no no que te sale no me quedó muy ancha la puerta a ver saca entra me quedó muy mal aquí espero que les guste mi vídeo hasta el próximo vídeo mi gente bella